TBS Motor Argentina. Lanzamiento. Fue un proyecto de largo aliento. Comenzamos hace dos años atrás a trabajar con toda la alineación del proyecto. Proyecto que tenía como centralidad el desarrollo de TBS para que alcance su máximo potencial en la Argentina. TBS presenta un line-up muy completo que cubre desde las caps hasta triciclos y en el medio pasa por los productos desarrollados cooperativamente con BMW, alta cilindrada o alta tecnología, lo que se denomina internacionalmente un segmento premium. Entonces, hubo un trabajo de adecuación para focalizarnos en una empresa que tiene como su centro el desarrollo de TBS. Conociéndote tu forma de pensar y de trabajar, seguramente la parte industrial, la llevación a sangre, ¿no? Desde ya. Sí, sí. Vos sabés que ese fue el concepto desde un primer momento. Por supuesto que ayuda, que estamos trabajando con un producto de excelente calidad y por supuesto, con nuestro trabajo, hoy estuvimos en la presentación, estuvo incluido el equipo de calidad para que lo conozcan y para que nuestra red comercial se vincule directamente con nuestro equipo de calidad de forma tal de algo que, si es bueno, si se puede mejorar, poder llegar a ese punto. Hubo un buen acompañamiento de la marca y el desarrollo que se buscó acá. Hubo una afinidad, te diría, inmediata, lo cual se tradujo en la voluntad de apoyo por parte de TBS a nuestro proyecto. Exacto. Porque comulgamos en los objetivos finales, digamos, en la forma de trabajo, en el crecimiento sostenido, bien fundamentado, así que coinciden nuestros valores. Estamos buscando que la red comercial crezca de nuevo, también comulgando en cuanto a los objetivos. Objetivos tanto de presencia, de postventa, de repuesto, o sea, acompañamiento a respuesta rápida a los usuarios. Eso por un lado. Por el otro lado, respecto de la potencialidad propia, como te comenté anteriormente, estamos muy contentos de haber cumplido la meta que nos hayamos propuesto, de llegar a las 300 unidades mensuales, pero el objetivo no para acá, sino que hacia fin de año vamos a estar instalados en nuestra nueva planta, que es el triple de la actual, y ahí nos va a permitir llegar antes del fin de año a las mil unidades mensuales. Si todo va bien, espero que fin de marzo, principios de abril, ya pueda estar presente y puedan verlas en vivo, los que estén interesados, porque es un producto espectacular. Es un producto premium. ¿Cómo va a ser el precio? ¿Muy competitivo? Mira, los anuncios los tienen a disposición. Obviamente la base que tomamos nosotros está enfocada en lo que es el precio sugerido a usuario final. Esto, cómo se traduce después en cada localidad, es distinto, o sea que Argentina es el octavo país del mundo en tamaño, entonces el impacto de los costos logísticos en este momento es muy grande, o sea que creo que es más lógico que cada concesionario pueda manejarlo localmente. Muchísimas gracias, Carlos. No, al contrario. Y un placer tenerte acá. Como siempre. Muchas gracias, Pedro. Motos Argentina TV, nos ves cuando vos querés. Bienvenidos a nuestro canal. Nos podés encontrar en arroba motos argentinas en Instagram, motos argentinas tv en Facebook, y en nuestro canal de motos argentinas en YouTube. Suscribite, colaborá con nosotros. Gracias. 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 Gracias.